Hola, bienvenidos. Hoy estamos con el Quest X10 Pro. Este es un equipo sencillo. Miremos esa señal que está brincona, pero marca por ahí a 70 y pico, que creo que es moneda. Vamos a ver qué es. Señores, vean. Entonces, marca como 73, 74 y era moneda, efectivamente era una monedita de 500 pesos. Ahí está, vean. O sea, que ahí marcan este detector, está marcando por el lado de 70, 75, por ahí las monedas. Corrogramos lo que hicimos en las pruebas de aire, que marcaba por ahí por ese rango. Entonces, el rango de las monedas está 65, 78, según el video anterior en aire. Y aquí en terreno ya estamos viendo que marca por ahí mismo, monedita. Vean, esta señal marcaba como una moneda. Ahora, aquí mirando, es una cosa larguita. Una cosa como larguita ahí. Es pesada, es pesada, es pesada. Pesadita, que puede ser pesadito. Toca limpiarlo bien. Parece como una lima, pero no tiene las estrías esas de las limas. Pero es bastante pesadito. Es muy pesadito, pero es un metal como blanco. Bueno, me lo voy a llevar a ver qué puede ser, porque no es una lima. Descartado que sea una lima, tiene una puntica acá. Y en fin. Donde fuera amarillo, ¡ay Dios! Sería un lingote, pero no es amarillo. Entonces, si es un lingote, es un lingote de otro tipo de cosas. De plata, porque es muy pesado. Aunque no es plata, porque no suena arriba, suena como moneda. O puede ser plomo. Parece plomo, porque es demasiado pesado. Señal constante entre 71, 75, 69, por ahí. Creo que es una monedita. Este equipo es monederito, es un equipo muy monederito. Y vamos a ver, vamos a ver. Bueno, efectivamente es una moneda. De 200 pesos. Una vez más, monedita, moneda está calculando más o menos 70, 69, 65, 73. Entonces es más o menos entre 67, más o menos 65, si mucho, hacia abajo. Y hacia arriba más o menos 71, 72, por ahí. O 78. Eso es el rango. O sea, hay muchos rangos de monedas. Pongámosle unos 67, más o menos hasta 78, por allá. Son el rango de las monedas colombianas. No sé otros países cómo serán. Vean esta señal. Constante. Vamos a mirar. Miren, vean. Era esto. Ojo que en este rango en que está este papelito que es 40, 45, también está el oro. Entonces, en ese tipo de detectores, o casi en todos, solo podemos discriminar lo que es hierro. El resto de metales tendríamos que identificarlos por rangos. Y obviamente hay un rango en el que está el oro que deberíamos sacar esos objetivos. Entonces, casi que en sitios descontaminados sacar todo, todo, todo. Vamos a identificar una pulta. Para mí es una pulta porque marca 58, 59, que es señal inequívoca de pulta. Ahí está, ya sabemos. Pulta, sin duda, está marcando 58, 59, por ahí. A no ser que sea una pulta que esté media o algo así, pero ya sabemos que las pultas están por ese lado. 58, 59. Sin duda, eso es moneda, vean. Aunque la señal está blincona, para mí es una monedita. Es una moneda para mí, güey. O sea, corroborando una vez más, ya es moneda, acá es clarísimo, entonces que está en ese rango. Es un equipo para mí, mientras le saco esta monedita les voy contando. Qué opinión me merece el equipito. Es un equipo para mí, económico. Tener muy en cuenta las numeraciones. Y colocar una sensibilidad más o menos del 80%, para que no se vuelva muy loco el equipo. Básicamente, esa es la recomendación que yo les doy con este equipo, que lo estoy conociendo. Para los que lo vayan a comprar, de ahí está la moneda, si el peso... Ah, ese debe... Sí, el peso, sí. Entonces, es eso. Estaban las recomendaciones con este equipo. De moneda, pues... Hay mucha monedita en este sitio. Recomendación con este equipo. Conozcan bien la numeración de todos los rangos en sitios contaminados. Entonces, tener en cuenta la numeración y en sitios descontaminados sacar todo. Pero el equipo es un equipo que, para el precio que tiene, es un equipo versátil. Esa es moneda de mil pesos y marca arriba, arriba, arriba. 78, 81. O sea que, por ser una moneda grande y bemetálica, está sonando más arriba de lo normal. De lo normal no. Es el mismo rango de las monedas, pero arriba, arriba, 81. Si lo que queremos es subirle volumen al detector, tenemos estos botones laterales. Acá, en la parte de acá tenemos sube. Aquí sube el volumen. Y aquí, en la parte de abajo, baja. Hasta que llega... A un modo que es de vibrador. Por ejemplo, ahí está vibrando. Ahí, en la parte de abajo, ese detector se puede usar en modo vibrador también. No es muy recomendable porque uno con el sonido también sabe si el sonido es alto o es bajito. O si es ferroso o no es ferroso. Pero los que quieran utilizar este detector con el modo. Mire que ahí está en silencio. Ahí está en vibrador. Lo pueden utilizar así. Si queremos prender la linternita cuando estemos detectando de noche este botón. Aquí tiene a un lado uno y dos, el de abajo. ¿De dónde escogemos la sensibilidad? Estando en uno de los modos, pisamos este. Y aquí aparece la sensibilidad. Entonces le damos en la flechita o hacia arriba o hacia abajo. Y aquí va marcando más sensibilidad o menos sensibilidad. En sitios muy contaminados es recomendable bajar la sensibilidad si quiera a 80, 78, 80 por allá. Hay sitios donde usted podrá subir la sensibilidad a 99, sino que el equipo queda un poquito inestable. Oigan, ahí se siente. Cuando usted lo baja, vamos a ponerlo otra vez en otro modo. En el modo personalizado, listo. Pisamos acá sensibilidad y nos vamos hacia arriba. 99. Ahí está muy, 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 muy inestable. Marcamos nuevamente y nos vamos hacia abajo hasta 80 para que ustedes vean cómo se estabiliza. Ahí se estabilizó nuevamente. Uno, dos, prende. Uno, apaga. Uno, dos, prende. Uno, apaga. Ahí está. ¿Dónde está ubicado? En la parte derecha. El botón de la de abajo. Resultados de una hora, más o menos hora y cuarto de detección. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece moneditas. Pura chatarrita. Pudimos mirar algunas cosas del equipo, algunas configuraciones. Esa era la idea de este video porque salimos a detectar de todas maneras. Pero la función principal del video era contarle a los que lo tienen o a los que lo van a comprar cómo se comporta en campo. La verdad es que se comporta como un detector normal. Es un detector básico, obviamente. Pero es un detector que cumple su función. En sitios muy mineralizados, en sitios muy contaminados, de chatarra y de cosas, es un poquito... Hay que cogerle el tirito al detector. Pero bueno, ahí esos tipsitos que les di les sirve. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!